Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video en Viajar Vale la Pena. En el video anterior volvimos al estado de California, un estado que me encanta, realmente me fascina. Pasamos la noche en una reserva espectacular. No, 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 despertarse en la naturaleza con el solcito, el canto de los pájaros, una cosa preciosa. Y en este video vamos a hacer los kilómetros que nos faltan hasta la casa de una familia preciosa con quienes vamos a pasar el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Vamos a repasar un poquito lo último que estuvimos haciendo en Estados Unidos. Después de haber visitado nuestro primer pueblito de la Ruta 66, Barstow, nos fuimos hasta Las Vegas. Ahí compartimos con Horacio y Andrea y después nos separamos y nos fuimos a Lake Mead a pasar unos días espectaculares en el desierto. De ahí bajamos para conocer otros dos pueblitos más de la Ruta 66, Kingsman y Oatman. Y de ahí seguimos bajando por Lake Havasu, agarramos la 62 y de ahí seguimos por la Interestatal 10 hasta donde estamos ahora que es Whitewater. Y en la ruta de hoy nos vamos a ir encaminando hacia Yucca Valley. Tremendo lugarcito, la verdad que me encantó estar acá. Lamentablemente mañana va a estar cerrado así que nos tenemos que ir. Mañana cierra porque es el Día de Acción de Gracias y entonces no trabajan y no nos podemos quedar. No, pero es tremendo porque además a la mañana temprano hay unos picos muy altos como el que está allá y otro que está del otro lado. Que se veían en la punta blancos, como nevados en la punta. Era tan espectacular cuando les daba el sol tempranito. Y después salimos a hacer un trekking, subíamos la montaña, veíamos toda una vista panorámica de este lugar, de la ruta para el otro lado, de los molinos de viento allá lejos. Hermoso fue. La verdad que sí. Es muy espectacular que tengan estos lugares que no son fundaciones pero que compran las tierras, las cuidan, preservan la fauna, la flora y permiten que la gente venga a disfrutarlos. Lo cual me parece fantástico. No pagas un mango, lo que sí, en varios lugares hay cartelitos donde aceptan donaciones para mantener el lugar y todo. Pero tiene unos senderos súper lindos, caminatas, por arriba de la montaña, no, no, lo que hicimos estuvo espectacular. Otro detalle es que ahí adentro, ni una gota, pero no solo de señal de internet, o sea, directamente antena anchilada. Así que una desconexión total por dos días. Sí, la verdad, hermoso. Una cosa para destacar, la verdad que me encantó del lugar es la amabilidad con la que atendía la gente que trabajaba ahí. Y también nos pasó que todo el mundo se acercaba a la camioneta. Y nos pasó, re lindo, una familia taiwanesa. Sí, me llamó la atención porque lo que viene pasando acá es, veníamos de Latinoamérica, la gente muy efusiva, muy, uy, se pone a charlar, se queda charlando, pregunta, mira, invita. Acá más tranquilos, más reservados, correctos, un ratito de charla y se van. Claro, respetando el espacio. Sí, pero llegó una familia, nadie nos pide mirar la camioneta adentro, pero llegó una familia de Taiwán, súper latinos parecían. Estuvo re emocionado, enseguida queriendo ver la camioneta por dentro, hacían un montón de preguntas del viaje y empezaron a sacar comida de la camioneta. Eso no nos venía pasando. Muy loco, claro. Empezó, bueno, ¿quieren fruta? Nos hizo probar unas. Frutas extrañas. Sí, una era muy extraña, ni la habíamos visto ni la habíamos probado, deliciosa, dulce. La otra era la granada. Granada y después trajo pollo. Pero se iba la señora y venía con comida. Y el señor, o sea, ellos viven acá hasta 22 años, y el señor estaba, que se desarmaba por mostrarnos lugares que podíamos ir a visitar acá en California. Yo le entendí la mitad de las cosas, pero con lo que más me queda es con la buena onda, con la energía. Frutas era un latino hablando inglés. Hermoso. La verdad que me encantó el lugar y me encantó la buena onda de la gente. Sí, la pasamos un poquito. Ese era el pico que yo decía, que vimos que era impresionante. Todavía sigue teniendo blanquito en la parte de arriba. Es tan impresionante. Bueno, vamos a dormir abajito de esa montaña. Así que mañana temprano les muestro una imagen. Gracias, porque es muy impresionante. Pero qué nochecita, por el amor de Dios, qué viento que hace. ¿Puedo mostrar mi foto? ¿Puedo mostrar mi foto real quick? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy cool. ¿Te quieres sacar una foto? Ahí les estaba mostrando en una imagen lo que es la montañita a la mañana temprano, nevado, le da el sol, una cosa impresionante. Hermoso. Me encanta los autos y autos, pero no me gustaría ir de Argentina a Alaska. Muy cool. Gracias de nuevo. Gracias, un buen día. Pasamos una nochecita un tanto complicada, mi reina. Qué cosa más extrañada. Primero, nos acostamos. Un frío tremendo. A diferencia del día que estaba como hoy calientito, hermoso. Un frío impresionante. Pusimos todas las frazadas, nos abrigamos bien, nos pusimos un montón de pares de medias. Y las bolsas de aguas calientes. Perfecto. Nos acostamos. Creo que fue a las 2 de la mañana. Empezamos a escuchar gritos. Súper fuerte, desgarradores. Una señora, a los gritos, corremos la cortina, miramos para afuera y hay un auto que agarra y sale. Y la señora se la ve en otra camioneta que agarra y se empiezan a seguir. Por allá les tocan bocinas, se ve que alguien estaba saliendo, no sé. Tremendo. Y ahí metiéndose en el freeway a los chapazos. Bueno, se fueron. Vamos a dormir. Nos dormimos. 4 y 20 de la mañana, de nuevo, gritos. ¡Ve! ¡Hombres! Tremendo. Lo despierto, Andy Lee, algo está pasando. Lo que me imaginé es que iban a empezar disparos, de tanto griterío que había. Y al final vemos un señor que viene por ahí. Del baño. Del baño. Y como que le tira una piedra a un auto. Iba como siguiendo un auto y le tira una piedra. El auto se está yendo y se va. Y este hombre sale caminando. Y el señor se va caminando así, medio tambaleante. Y se hace así, se mira y dice, bueno, debe estar lastimado. Se fue. Hoy a la mañana voy al baño y veo que hay un montón de sangre en el piso. ¡Tremendo! O sea, no, no. Una noche. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde dormimos? Pero sí es cierto que acá en Estados Unidos nos pasa mucho. Yo tengo esa impresión de que nunca estuvimos tantos griteríos. Sí, hay mucha gente gritando. O sea, siempre tenemos algún auto al lado con gente o que está mal de la cabeza y grita o gente que se está peleando. Pero mucho de esas situaciones que de golpe escuchás gritos y decís, ¿qué está pasando? Y gente peleándose. Y encima no parecen borrachos. No, no, no. Simplemente están sacados. Sacados. Tremendo. Así que la noche fue complicada. Dormimos muy poquito. Noche extraña, realmente extraña. Pero no importa porque hoy es día de acción de gracias. Y ahora vamos a las rutas para encontrarnos con una familia hermosa con la que lo vamos a compartir. Pero a pesar de todas las cosas que pasaron anoche y que no nos permitieron dormir bien, hoy arrancamos el día con un festejo, mi amor, porque en este preciso distante estamos cumpliendo 49.000 kilómetros de viaje. Vamos carajo. 49.000 kilómetros cerca de Yucca Valley, cerca del Yoshoa Tree. El día de acción de gracias, así que podemos agradecer que la estancia la llevó hasta acá. Podemos agradecer que está funcionando muy bien a pesar de sus cositas y podemos planificar hacer 500 kilómetros si queremos. Somos nosotros los que no aguantamos 500. El día anterior los hicimos. El día anterior hicimos 300 y pico, 300 maneras, anduvo muy bien. Así que agradecidos que podemos seguir viajando. Bueno, está inútil, pero bueno, muy lindo. Vamos a disfrutar de una ruta linda. El ruido de sensor de sedor, tuve que meter primera que está haciendo un ruido que va forzada. La subida está power. Bueno, yo creo que en el video no se alcanza a ver, pero es bastante pronunciadita. Muchos carteles que dicen camiones lentos y cosas así, no vi estancieras lentas. No pusieron eso para avisar. Pero con ventilador y todo, la temperatura viene ahí como al límite. O sea que si hace frío, te cuesta arrancar. Si hace calor, te cuesta arrancar. Calienta. Pero bueno, estamos subiendo. Ya faltan dos por vistas más, ya estaríamos llegando. Vamos bien. Vamos bien. Claro, esa no es estanciera y se le quedó. Sí. O para no descansar. Vamos bien, vamos bien. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Yo no lo sigo a ustedes, hombre. ¿En serio? La última que estuvieron aquí en Willis. ¿En Willis? No llegamos a Willis. No llegamos a Willis. Un poquito antes estuvimos. Antes, ¿ah? Sí, sí. Acá estamos con Carlos, que nos pararon con su esposa y su hija, que estaban ahí pasando. Ellas no se animan a salir el video. Mucho gusto. Grabéle de lejito. Ahí está. Listo. El que lo veo, lo veo. ¿Qué es Carlos? ¿De El Salvador? ¿De El Salvador? ¿No vendés pupusas? Buena onda. Qué linda. Bueno, no fue lindo el ruido que hice la ansiedla. Pero linda la buena onda, salvadoreña, latina. De todo. Lo que sí lo habrán notado, no hay día que no salgamos a la ruta y alguien nos pare. A veces alguien nos para. Es muy impresionante. Tremendo, tremendo. Mucha gente nos ve por acá, nos conoce de Latinoamérica. Yo no sé cómo hacen para identificar la camioneta. Pero aún no es importante, porque yo venía diciendo por qué, o sea, sí, nos cruzamos todo el tiempo con latinos y a veces uno dice, pero quisiera tener más oportunidad de conocer gente más nativa de acá, pero a medida que pasa el tiempo en el país, o por lo menos en California, me voy dando cuenta de que el país es esto también, es una gran mezcla de todos los países. Entonces me puse a investigar un poquito y encontré un censo del gobierno hecho en el 2020, que dice que en California el 40, 38%, casi el 40% de la población es de origen latino. Por eso, o sea, mitad latino, mitad originarios de acá de hace tiempo. Entonces es lógico y ya son parte de la cultura y por eso las comidas y por eso todo. Muy similar a lo que pasaba en San Miguel de Allende, que el 30% de la población eran norteamericanos, ¿no es verdad? Exacto. Así que sí, mezclan ahí las cosas. Así que esto también es de Estados Unidos, una súper mezcla de razas, muchísima variedad, taiwaneses, encontramos también mucho, de todos, de todos los orígenes. De todos. Y está muy bueno, se enriquece mucho la experiencia. Estamos entrando a la interesante ciudad de Yucca Valley. Decía Pueblo. Bueno, Pueblo. Se lo ve lindo. Y además cuando llegamos a un lugar acá en Estados Unidos, enseguida tiene o un toque muy latino o un toque muy gringo. Por el tipo de cartelería, por el tipo de locales, las construcciones. ¿Qué toque tiene Yucca Valley? Me pareció muy gringo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué razón? Había casitas como del lejano oeste, la cartelería que tenía, se sintió distinto. Y algo que nos llama muchísimo la atención, estamos en pleno mundial, no vimos un solo cartel en todo lo que hemos recorrido Estados Unidos que hable del mundial. Sí. ¿Y Estados Unidos? No hay clima mundial. Está en el mundial. Pero acá no existe. Es como que no, y no... Será justamente porque hay personas de tantos países distintos como que no es el sentimiento de todos estamos en esta. Pero no hay razón, debería ser una cosa de mundial, como mezclado todo. Sí, mezclado todo. Acá el deporte más fuerte no es el fútbol, que le dicen soccer, pero igual, es el mundial y hay gente de todos lados a las que sí son fanáticos, pero bueno. No se siente ese clima de mundial. Sí, nos sentimos re solos. No, ahora vamos a ver el de Argentina con argentinos. Esperemos que para cuando se publique este video tengamos algo que festejar. Nos estamos riendo porque siempre nos pasa lo mismo. Acabamos de decir, o acabo de decir que me parece como que este pueblo es más gris o qué sé yo. Y decimos, ya veo que alguien en los comentarios nos empieza a decir, Yucca Valley es el pueblo más, con más porcentaje de latinos de todo Estados Unidos. Pero bueno, muchas veces nos pasa, nos da la sensación de algo y después está el dato que te dice que nada, qué gratis. Pero bueno. Sensaciones, las sensaciones son únicas de cada uno, cada loco con su tema. Sí, tal cual. Atravesamos Yucca Valley y salimos un poquito y acá lo que me llama mucho la atención es que son montañas con piedras súper grandes y donde pudieron te pusieron una casa. Y casitas súper lindas, grandecitas. Todas con muchos paneles solares. Sí. Que este, esto es una zona desértica, así que me imagino que lo recontra aprovechan. Veo mucha energía alternativa en este lugar. Ah, sí. Pasamos por varias granjas de molinos de viento y en prácticamente todas las casas, te diría, hay paneles solares en los techos. Está bueno aprovechar eso. Sí, nos tocó otra subidita, estancera, va en segunda haciendo lo que puede, pero vamos bien. Súper bien. Disfrutando. Estamos cerquita, que faltan 15 kilómetros y llegamos. Esta es la salidita que nos lleva a la casa de Eduardo y su familia. Me gusta porque es medio campo, va a estar bonito. Pinta bonito. ¿Empiezo a cerrullar la estanciera? Vamos a dejar de hablar en este momento. Sí, tal cual. Va a hablar la estanciera. ¿Qué te lo necesitas? Hermosa la preparación. Pensé que era más de Halloween, pero se ve que esta es la preparación de Día de Día del Pavo. ¿Ya no se llama más Día del Pavo? ¿Día del Pavo? Sí, Día del Pavo. Día de la Hacienda, gracias. Día de la Hacienda, gracias. Vamos a exportar el pavito. Espero que salga bien. ¿Y vos tenés experiencia en esto? No, no mucha. Con pollo sí, con esto no. A ver, a ver. Grabar la Belén a ti. ¿Belén? Sí, vos estás con el cuchillo esperando. A ver, ahí en rodajito. Nuestro primer Día del Pavo, esta oportunidad con argentinos. Estos sumamente inmersos en la cultura de acá porque viven acá hace 22 años o más. 22 años. ¿Siempre hacen pavo? Sí. Sí. Hoy la encargada fue Belén. ¿Cómo se luce con el pavo? Eso. Marano. Y también hizo un pastelito vegetariano para mí que se veía espectacular. Este es un momento crucial. Este es un momento. Ahí va el pavo. Por permiso, por permiso. El suflelo empezó Ana, pero Eduardo se accidentó, le tuvieron que llegar al hospital y el suflelo terminaron las chicas. ¿Y qué tal está? Ahora vamos a ver. Se las vio muy profesionales al momento de prepararlo. Siguiendo la mesa. No, para mí. Al pido la letra. 10 huevos decían. 10 huevos. Yo también le vamos poniendo 5, por la duda. ¿Todo esto es tradicional para estas fechas? Sí. Bueno, menos las milanesas. Vamos, ahí me empezamos ya. Eso es arque. Una argentiniada. Está muy bien. ¿Y cómo va tu plato, Rubia? Mi plato tengo de todo. Mirá, ensalada de espinaca, puré de calabaza, un pan de espinacas, que se ve delicioso, algo de quinoa y sufle de choclo. Ahí vamos. Este fue nuestro primer día de acción de gracias en Estados Unidos. No sabemos si pasaremos otros, pero estuve leyendo en la página de la Embajada de Estados Unidos que este festejo se remonta al año 1621, más o menos, porque un año antes habían llegado desde Inglaterra unos inmigrantes que atravesaron el invierno con muchas enfermedades y con muchas muertes por no estar preparados. Entonces, a la primavera siguiente, los indígenas Wampanoá, que vivían en la zona que actualmente es Massachusetts, les enseñaron a cosechar maíz, otros cultivos de la zona y a pescar y cazar. Entonces, para el otoño de 1921 tuvieron unas muy buenas cosechas y compartieron con los indígenas y agradecieron esta ayuda que habían recibido de ellos para atravesar el siguiente invierno. Ese fue el origen del día de acción de gracias. Y hay dos datos interesantes de esta fecha. Y una es que la festejan todos independientemente de la religión que tengan o que no tengan ninguna religión. Y lo otro es que al día siguiente arranca el Black Friday y todo el mundo sale de compras o hace compras online y empieza toda una temporada de compra desquiciada hasta la fecha de la Navidad. Y de un lugar tan lindo, tan espectacular, en el que estábamos en el campo con Eduardo, Ana, su familia, disfrutando del día de acción de gracias y todo eso, de repente aparecimos en Los Ángeles. Nos levantamos súper tempranito. Nos vinimos con ellos en el auto porque tenemos encomendada una misión... Muy importante. ¿Imposible? No, no es imposible, pero es importante. Desafiante. Desafiante. De mucha responsabilidad. De mucha envergadura. Lo que tenemos que hacer es trasladar este motorhome. El de buenas rutas, buena vida. 220 kilómetros hasta llevarlo hasta un lugar sano y salvo que quede ahí esperando a los chicos para cuando vuelvan. Así que... No sé. ¿Cómo nos irá? No tengo idea, pero tenemos que mover este armatoste 200 kilómetros por la ruta en Estados Unidos. Vamos a empezar por inflarle la rueda y arrancamos. Por favor, si arranca. Acá hay la llave. ¡Vamos! ¿Cuánto hay que ponerle? 65. ¿Qué pasó, mi amor? Hay que ir... La llave no entra en el coso de la llave. ¿Te imaginas que no será la llave? Por ahí empujamos, no sé. Vamos a hacer medio de campo. Mensajito para Horacio, a ver qué onda. Este es el coso. Esta es una llave que tengo. Así no te entra. No entra, no entra. Esta es una tecnología que no conocemos, mira. ¿Cómo es? Apreta el botoncito. Esto se guarda. Apreta el botoncito y sale allá. ¿Puede que está sonando? ¿Eh? Sí. Pará que está el aire. Está todo prendido. Vamos a zafarlo. ¡Pará! Apagame el aire. Ahí está. Perfecto. Ahí quedo, mira una siesta o seguimos. All right. Esperemos tener unas buenas rutas para... Seguir con una buena vida. Exacto. ¿Cómo te ves manejando esto? Porque no es solo manejarlo, es manejarlo por un freeway en Estados Unidos. Olvidate, no, yo tengo una gana tremenda de manejarlo. Ah, bueno. Sí, sí. Ahí vamos. Vamos a poner musiquita, ponemos el partido y vamos escuchando. Ese. ¿Toco ese? Tenés para hacer... A ver, ¿qué tenés? Queremos saber si tiene combustible. El botón para arriba, la fecha para arriba. Ahí dice la autonomía. 68 millas. Tenés que ponerle... Sí. Hay que echar. 68 millas tengo... Sí, ponéle 50, yo creo que con 50 anda. 50 dólares, perfecto. Mirá que nosotros jamás nos quedamos sin combustible, así que pongámosle para llegar bien. Ahora voy a poner el kilometraje y el consumo en el Excel de Cintia y ahí sacamos los números para no quedarnos sin. Pero iba a coincidir, mamá. Me va a pegar. Está al lado duro, está al lado duro. No, la verdad acá está. Super usa, ¿no? Dale. ¿Qué te dice? No, el diésel. Sabés cómo te explota el diésel. Me meclaba todo. Bueno, ahora vamos a dejar todo en orden para que no se caiga nada mientras vamos andando. Cerrar puerta de la heladera. Bien. Más, aparte de cerrar puerta de la heladera. No, que esté todo en orden. No, estaba viendo a ver si alguno de estos... Que esté todo en orden. Nunca tuve uno de estos. No sé cómo está todo en orden. ¿Qué significa que esté todo en orden? Vamos a sacar la vela, que se puede caer. Cosas sueltas, puertas trabadas, cajones cerrados. Creo que quedó todo en orden. Esperemos que sí. Perfecto. Estamos listos. Bueno. ¿Qué tal de nervios? No, bien. R, N, drive. Muy bien. ¿Estás listo para esto? Pará, me estoy dando cuenta que me queda un poquito largo. ¿Lista, Rubia? Lista. Vamos. Tiene que salir bien esto, ¿no? Sí. Drive. Bien. Papá. Es grandecito, ¿eh? Sí. ¿Tenés acá que te ajuste los espejos? Te ajustan desde acá, ¿podés creer? Creo. ¡Tete! ¡Nos vemos! Acá tenemos que ver el tema de las dimensiones. De la velocidad. De los ruidos Acá no conocemos ningún ruido No sabemos si es normal o si se está rompiendo algo I like this Las alturas también tenemos que ver Los árboles Pero creo que va Si nos gusta seguimos de largo Horacio voló entre meses Claro Horacio Eduardo pobre nos está esperando Ahí vamos despacito ¿Crees que le manda? ¿Mande? Vos primero tomá confianza con el vehículo Ya tomé Te frenan el stop Sin problemitos Te continúan el stop Sin problemita ¿Qué va a querer? Ahí va Eduardo esperándonos a cada momento Acá estamos en un problema Porque viene un camión El chabón Ni se mosquió La estanciera es ¿Cuánto? ¿La mitad de esto? ¿Cuánto tiene ancho? ¿La estanciera? ¿Este? No, no sé, ni idea ¿Y la estanciera? No sé, tampoco Bien, entonces Pero a ojo es más ancha A ojo parece más ancha Es muy fácil manejar esto Va todo Bueno, algo que se cayó por ahí atrás Esto es peligroso Todo lo mejor que la estanciera Sí, pero se... Bien, bueno, voy a parar Parece que estamos Sí Eso me queda en parking Universa Neutro Drive Pero no se sale el parking Mirá, y esto está Como que flojo No, no camina nada Nada, nada, nada Mirá, ahí está en drive No, se frena Está frenadísima Pero para mí que pasó algo con el freno Para mí que se soltó algo acá No, no faltaba bien Porque está raro acá Sí, no me sale Bueno, estaba puesto cuando lo fui a buscar ¿Ah, sí? Sí, lo saqué yo No, la verdad que no saqué Lo vamos a llamar Está como que no hace... Abre el botón y sube un poco Hace un poco de fuerza por arriba Sí A ver, te voy a hacer llamada Para ver si podés ver ¿Y piensas lo que estamos haciendo? No hace nada A ver la vuelta de la cama Ah, qué boludo A ver ahí Ok, grabado No, no, no está Vamos yo a la cámara A ver ahí Está apretada Subí más fuerte Más fuerte Sí, no subí... Ah, ahí está ahí Ah, que faltaba un poquito Está frenado, está frenado Es que hay de contudo ¿Le faltaba un poquito? Ah, bueno Un poquito de fuerza nomás Está bien, le faltaba No, no hay problema Que yo le llame al mecánico Cuando me pase la primera vez Sí No, está bien Estábamos ahí Dicimos ¿Qué pasó? Ya arrancamos Vale No, está bien Era un temita Listo Bueno Nos metemos al freeway Y vemos de llegar bien Dale Listo Rubia Qué sustito Se te pronunció el lupi Eh, no sé Hice esa cosa Pero Casi casi, ¿eh? Sí, fue un sustito Todos nos asustamos Eduardo también Y sí Como ¿Qué pasó? Y acá en la estación de servicio En medio de la ciudad Tiene cierta trabita Que tenés que hacerle Como mucha fuerza Para subirlo Y levantarlo Cada vehículo Tiene sus truquitos Y sus mañas Como buetes Sí, entonces Bueno Nos dijo Horacio Es mañosa como la estanciera Más nueva Pero tiene sus mañas Se ve mucho más el paisaje acá Nos faltan 74 kilómetros para llegar O sea que ya manejaste 150 Correcto Después de 150 kilómetros Es un buen tiempo Una buena cantidad ¿Cómo te sentiste? No, re bien La verdad que está buenísimo Te iba a decir que Hay algo que me pasa constantemente Y no me lo puedo sacar Y es que Miro Buscando el espejo retrovisor A ver como viene atrás No veo nada para atrás O sea veo por los espejos de acá Pero no es la misma visión De ver exactamente Qué auto tenés Cuánto tiempo se queda atrás Y todo Pero la verdad Es Muy sencillo Me encantó Es muy cómodo Sencillo Fluye Y para mí Yo en la estanciera Voy permanentemente Chequeando los tres relojes De Qué es La presión de aceite La temperatura Y La carga de la batería Acá dije No te voy a controlar Listo Nunca más mire Está ralín Bueno Nosotros llegaremos Con el atardesero Vamos Vieron la cantidad De molinos de viento que hay Bueno Tiene su razón de ser Hay un viento tremendo Que mueve el motorhome Terrible Es ilusionante Yo siento más Que en la estanciera En la estanciera Sentís un Un poquito Ahí se mueve Acá es mucho más fuerte Tremendo ¿Será por la altura? Sí, sí En la altura Y semejante mole Frenando el viento Mirá los árboles Igual Sí, aquí el viento es fuerte El viento es fuerte ¿Todo bien, amor? ¿Toca salir? No toca salir Ya estamos llegando Mirá, ahí está Mirá, mirá, mirá No tenía nivel Miren qué hermoso paisaje Acá también Sí Misión cumplida Así parece ¿Y a dónde lo ponemos? Ahí te hace señas Eduardo Se mueve todo Bueno Tremenda experiencia Objetivo cumplido Trajimos el motorhome De Horacio Me encantó manejarlo Fue súper lindo Fue lindo Vivir la experiencia Y ir aprendiendo Esto de los espacios De los movimientos De un estilo de manejada Un poco más relajado Y me siento Un poquito más preparado Para manejar Un motorhome En el futuro Gracias por acompañarnos En estos videos Les mandamos un abrazo gigante Y nos vemos En el próximo video Vale la pena Viajar Viajar vale la pena